Hola, soy Fernanda de IDIP, ¿cómo están? Hoy les quiero platicar un poquito sobre las paletas Naked de Urban Decay. Ahora que se puso como muy de moda el Naked Challenge, que te preguntaban cuál era tu paleta favorita de las Naked, me puse a pensar y dije, oye, híjole, ¿cuál es mi favorita, no? Pues primero, pues bueno, las clásicas, la 1, la 2, la 3, que de hecho la 1 ya está descontinuada. Pues creo que sí les tomé mucho cariño, pero al paso del tiempo, pues todas las que han ido saliendo nuevas, la verdad es que me han gustado muchísimo más. La primera que les quiero enseñar es la Naked Heat, esta paleta que tira más hacia los marrones, hacia los cafés, un poquito más rojizos. Me gusta porque le va muy bien a cualquier tipo de piel, la verdad es que le combina muy bien a casi todas las personas y tiene más colores mates que brillantes o satinados, entonces me gusta mucho para preparar cuencas, hacer transiciones, etc. La segunda es la Naked Honey, la verdad es que esta paleta desde el primer día que la vi, dije, qué cosa más bonita, está increíble. Y me gusta más para utilizarla en pieles latinas, en pieles morenas, la verdad por la cantidad como de amarillo, de dorado, le va muy bien a este tipo de piel. Y aquí van a encontrar más colores, como más brillantes, como muchísimo más shimmer que en la Naked Heat. La tercera que me encanta es la Naked Cherry, que es con la que me hice estos ojos del día de hoy. Y es una paleta que tira más hacia los rosas, le va bien a las pieles claras, y tiene también colores como satinados, pero muy ligeritos, muy suavecitos. Para este look, que ahorita les vamos a enseñar cómo lo hice, también utilicé el Moondust Glitter, que lo puedes utilizar en ojos, en piel, en todo el cuerpo. Y utilicé los lipsticks de Moondust también, que es este. Primero pensé cuando los vi que iban a tener como muchísimo glitter, y la verdad es que cuando lo ves aplicado está súper ligerito, o sea, se ve brilloso, pero muy suavecito, o sea, no se ven las partículas. Y mi cuarta paleta Naked favorita es la Ultimate Basics, que tiene puros colores igual, como más neutros, más suaves, vainillas, tiene los oscuros, como hacer cuencas para hacer transiciones. Estos son puros colores mate, y me encanta pues tenerla en el kit siempre para alguna novia, o para maquillajes como más naturales, más suaves. Esta paleta me encanta. Así que vamos a ver cómo hice estos ojos con Naked Cherry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!